Interactúa con los patrocinantes. Colocando sus correos electrónicos, les haremos saber a través de un email que fueron mencionados dentro de los créditos en tu video. Si no obtuviste financiamiento, puedes contactar a patrocinadores ya suscritos en nuestra comunidad. A través de sus perfiles, les notificaremos que hay un proyecto audiovisual que busca patrocinio. Para hacer realidad tus sueños, esto y más trae highstudio.es para ti.